Hola que tal, mi nombre es Brian, nuevamente el día de hoy vamos a poder visitar un poco de uno de los atractivos más particulares que tiene la ciudad del Cusco, el mercado de San Pedro. En el periodo incaico, una de las principales actividades económicas que se desarrolló fue la agricultura, pero tengamos en cuenta que para poder obtener algunos productos, aquellos pobladores se desplazaban de un lugar a otro y hacer la práctica de lo que hoy en día conocemos como el trueque, que en el periodo inca fue el chalay. Aparte de ese periodo, el comercio también fue incrementándose ante la presencia hispana, el periodo virreinal. El primer centro de abastos que se tenía dentro de la ciudad del Cusco, se encontraba en lo que actualmente es la plaza de armas, llamado Huacaipata. Cada uno de esos portales muestran el lugar donde se expendía y se mostraba aquel producto producto que provenía de diferentes lugares para el comercio busqueño. El lugar empezaba el acrecentimiento comercial que permite que buscaran locaciones para poder establecer un mercado de abasto real. Y la primera propuesta fue San Francisco. La plaza de San Francisco probablemente pudo haber sido en algún momento aquel mercado, pero ahí es donde surge uno de los más notables alcaldes que tuvo la ciudad, de nombre Manuel de Silvestre y Frisancho, quien hizo la propuesta de tomar posición pagando 8 mil libras al convento de Santa Clara de aquel cancho. Lugar donde luego de los debates se comenzaría la edificación en el mercado de abastos central de la ciudad de Cusco. La estructura trataba de mostrar la modernidad que hoy en día el Cusco iba a mostrar, ya que gran parte de las viviendas estaban repujadas en adobe y techamientos de teja, pero aquí encontramos una estructura totalmente moderna. techado con calabinas y estructuras metálicas y también troncos de madera, que son el álamo traídas desde Amaibamba, la selva de Cusco. 21 de junio de 1925 será el escenario donde Manuel de Silvestre Frisancho expondrá la modernidad del centro de abastos conocido como el mercado de San Pedro. Hoy en la actualidad no podemos dejar obviado de que el mercado de San Pedro es uno de los mejores atractivos, ya que aquí encontramos una gran variedad, no solo de productos, sino también de artesanías que expende el Cusco. Bienvenidos a la ciudad del Cusco, capital arqueológica de América. Hasta la próxima.